Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Yo como veis estoy de lujo. Estoy en Madrid, estoy en casa, bueno, concretamente estoy en Tres Cantos. Estos días habéis visto contenido saliendo con la bici para arriba, para abajo... Hoy me ha tocado venir con la gente de Canyon, me ha dicho John Pablo, vente por aquí que tenemos que enseñar algo muy especial. Viendo una fachada aquí espectacular, pues vais a flipar cuando lo veis por dentro. Estoy en el Canyon Factory Service y os preguntaréis, vale Pablo, muy bien. Fachada blanca, Canyon, estética, todo super guay. ¿Pero qué es eso? Me alegra que me preguntes eso porque es de lo que va a ir este vídeo. El Canyon Factory Service está hecho para gente como tú y como yo. Ahora entenderéis por qué. Estoy seguro que como me ha pasado a mí muchísimas veces, muchísimas ocasiones, que estás en una página web, ya sea en este caso de Canyon o de cualquier otra cosa, ves los productos de forma online y dices tú, joder, está guay pero no terminas de dar el paso. ¿Por qué? Porque nos sigue gustando lo antiguo, nos sigue gustando tocar, probar... probar. Esa es la clave de este vídeo. Voy a presentaros a John, seguro que lo habéis visto en algún vídeo mío ya, como el de Traca, por ejemplo. Lo que pasa que ahí le veis vestido de acción, de corredor, por así decirlo, de ciclismo. Es que es un apasionado de la bici y en concreto puede dedicarse a ello de forma profesional estando en el grupo de marketing de Canyon Iberia. Pues como os decía, aquí estoy con John, que por cierto, estoy muy agradecido, pero seguro que alguno que está ahí también te agradece, es el principal culpable de que yo pueda estar haciendo contenido en bici. O sea, que muchísimas gracias. Bueno, no tanto. Hay unos cuantos, hay unos cuantos, pero te lo agradezco, te lo agradezco muchísimo, John. Nada. Oye, hoy he venido a tu casa, podemos decir, aquí en Tres Cantos, ¿no? Ya sé que tú eres del norte, pero... No es mi casa, es nuestra casa, ¿vale? De tanto de todos los que formamos Canyon Iberia, como de todos aquellos que formáis parte de la comunidad de Canyon. Les estaba comentando, John, que entras en la web de Canyon, ves las bicis, llama mucho la atención, pero como que hay alguno que no se ha atrevado a dar el paso de decir, oye, pues mira, voy a comprar esta bici porque me encaja, porque tal. Quieren probar, quieren testear, este es el sitio, ¿no? Para ello. Este es el sitio, ahora lo veremos. Ahora lo veremos, ¿eh? Este es el sitio, este es el primer espacio físico oficial de Canyon en España. Y es que hasta ahora estábamos acostumbrados a tener a Canyon como una marca online, que lo es, pero con excepciones como la que tenemos aquí en Tres Cantos y que vais a ver ahora mismo, ¿no? ¿Tú sabes de cuándo es la primera página web de Canyon? ¿Cuándo Canyon empezó a vender online? Es que vas a pillar, John, es que vas a pillar, acabo ya, no lo sé, no lo conozco. ¿Cuándo hizo Alejandro Valverde su primer podio en la vuelta? A ver, es que vas a pillar, a principio de los 2000 sería por ahí, ¿no? 2003. Bueno, ni tan mal, ni tan mal. 2003. Y ahora, casi más de 20 años más tarde, cuando hay personas que publican un Reels diario en sus redes y todo tiende a lo digital. No miramos a nadie. Hemos decidido que es el momento de abrir el primer establecimiento físico. ¿Puede venir cualquier persona aquí? Cualquier persona. ¿Y los pasos para poder venir? Venir aquí. Simplemente, o sea, no hay ni que reservar online ni nada. Tenemos el horario ahí. Ah, es verdad, con horario y todo en la puerta, ¿eh? Factory Service. Mira, los lunes se ve que descansan, que no abren, pero martes, miércoles y viernes de 10 a 6. Jueves de 11 a 7. Los sábados de 9 y media a 2 y media. Que, por cierto, el carril bici está aquí al ladito. O sea, que estás un día con la grupeta hablando de las cañón tal y cual, podéis venir aquí y echarles un ojo de primera mano. A nada, es que estará, ¿qué? Dos kilómetros desde aquí el carril bici, no más. El famoso carril bici madrileño. Yo le estoy dando caña, ¿eh? Yo lo estoy descubriendo ahora. Yo soy del norte y lo estoy descubriendo. Es que si avanzas, 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 puedes llegar a casa, ¿eh? Si te pasas el carril bici, o sea. No, la verdad que Tres Cantos está en un buen sitio, porque estamos entre la sierra y Madrid. Es verdad que es una buena zona de paso. A nivel estratégico, perfecto. Pues John, si te parece... ¿Vamos dentro? Venga, vamos. Muy buenas. ¿Qué tal estáis, chicos? Muy bien, gracias. Pablo. Encantado. Sergio. Sergio. Buenas, Merlin. Encantado, chicos. Sergio y Merlin son las caras que vais a ver cuando vengáis aquí. Son las primeras caras presenciales de cañón. Les estaba comentando que el carril bici lo tenemos más o menos cerquita y habrá mucha gente que sobre todo los sábados venga a daros faena, el último día de la semana para vosotros antes de descansar. O sea, vais a ser vosotros los encargados, ¿no? De recibirles. Exacto. Aquí vamos a estar directamente para todo lo que quiera pasarse, tanto para charlar con nosotros como para poder ver o probar nuestras bicicletas. Así que, total disponibilidad para todo el mundo. ¿Tienen que ser de carretera o vale cualquier gama? Tenemos de todo. Contaña, carretera, gravel, eléctricas, lo que el usuario quiera. Y si, por ejemplo, gente como yo, yo cuando empecé con esto de la bici, nada, hace cuatro días, tenía dudas de qué talla soy porque estaba empezando en esto. ¿Vosotros ayudáis, asesoráis también con todo ello? Exacto. Aquí al final lo que tenemos es la posibilidad de poder ver y probar prácticamente todas las tallas y todos los modelos de nuestra gama de montaña, carretera, gravel y eléctrica. Y además lo que podemos hacer es directamente lo que vamos a hacer contigo hoy, Pablo, que es medirte, ver tu altura y longitud de pierna y en base a eso saber con exactitud qué talla es la que mejor te encaja en cada modelo. Lo dice porque yo he hablado con ellos, evidentemente, y me apetecía probar el mundo del gravel. Estuve en traca hace poco, como bien sabéis, os dejo por aquí el vídeo si os lo habéis perdido. Estuve con John precisamente, le veréis ahí aparición estelar. Y yo, John, me apetece probar una de gravel. Y me dijo, Pablo, vas a probar una de gravel. Y hoy es el día. Hoy me van a ayudar, me van a asesorar. Vamos a medir, me van a sacar de dudas qué talla soy. S y M, habíamos quedado que era entre una de esas dos, ¿no? Pues hoy vamos a ver cómo lo calcula la gente de Canyon. Bueno, como veis, a nivel estético está todo impoluto, súper limpio, súper claro. Pero John, tengo una duda. Yo en la web entro y veo muchísimos modelos de bici, ya sea de montaña, eléctricas, de ciclismo y tal. Y aquí estoy viendo literalmente cinco, bueno, seis. ¿Dónde están el resto? Es una pregunta recurrente que tenemos porque realmente el Canyon Factory Service no es un showroom porque, como has dicho, no están todas las bicis aquí expuestas y tampoco es una tienda de bicis a la que vengas y te puedes llevar la bici el mismo día, ¿vale? Es un concepto innovador de Canyon específico, que lo ha diseñado Canyon y consta de tres patas. La primera es que vamos a poder probar las bicis aquí. El usuario, en este caso, como es tu caso, puede venir aquí y en el caso de que tenga duda de entre una talla, una S y una M, que muchas veces estamos entre dos tallas, se va a poder subir a la bici y probar las dos tallas, ¿vale? Luego haremos el proceso. El segundo es que, como el nombre indica, es un punto de servicio, ¿vale? Tenemos tanto taller como asesoramiento aquí con nuestros compañeros y algo que vamos a hacer, que vas a vivir hoy también es lo que llamamos New Vader, que no solo consiste en que si tú compras la bici te la puedan dar montada, sino que nuestros compañeros estarán contigo una hora, te explicarán la bici, te la ajustarán perfectamente y además vivirás ese momento un poco emocional, ¿no?, de una bici nueva. Y la tercera parte, que es lo que comentábamos antes cuando me preguntabas por personas, también queremos que este sea un punto en el que podamos compartir momentos con la comunidad, ¿no? Entonces ya desde el pasado marzo estamos haciendo eventos aquí los fines de semana, tendremos la opening party y alguna salidita en Gravel con tus compañeros del Movistar y la idea es que también que vayamos construyendo y haciendo eventos durante todo el año, ¿no? Entonces yo aquí te quiero echar un poco el guante y cuando estés un poquito más libre podemos convocar una social ride con Ortórica, la podemos llamar Cañita Like. ¿Os gustaría la idea o no? Hacemos aquí como un meet and greet, charlamos un poco y salimos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero sales tú también, ¿no? Salgo yo también, salgo yo también. ¿Quedas comprometido delante de todos ellos? Quedas comprometido. ¿Cómo te comprometiste a Traca? Salgo yo también. Al ver de Godic tienes que mandarle los culotes de Gravel con bolsillos ya a Pablo y ponerlo fit y guapo para Traca. Una equipación especial, imagínate. Estaría guay, ¿eh? Seguro que sí. Trabajaremos en estas cositas, pero hoy vamos a lo que vamos. Vamos a seguir enseñando todo esto. ¿Os acordáis del vídeo montando la bici, no? Cuando me la mandaron los chicos a casa, el unboxing, cómo la montaba y demás. Algo que os dije muy importante es que las bicis normalmente te traen unos pedales de muestra o te vienen sin pedales con cal. Cada uno tenemos que tener los nuestros. Estoy viendo que aquí las bicis están todas sin pedales. John, la pregunta del millón. ¿La gente tiene que traer sus pedales para probar las bicis? No, tenemos pedales neutros para hacer el test de bicis. De hecho, el test de bici que vas a hacer tú hoy no será el que pueda hacer el usuario en el día a día. El test que ofreceremos al usuario es un test cortito, de 15-20 minutos, que pueda estar aquí alrededor para probar bien la talla, etc. Y sí es verdad que de vez en cuando, como fue el sábado pasado, organizaremos test más exhaustivos para probar una bicicleta con un guía y de forma más organizada. Pero a priori, con que traiga su casco sería suficiente. Pregunta tonta. Yo hay muchas veces que no está bien hecho, pero que salgo a andar en bici sin documentación, sin DNI ni nada. Si es el caso de alguien así que venga sin DNI ni nada, ¿puede probar la bici o no? Creo que no podría salir fuera, sino traer el DNI. Es recomendable que traiga su documentación. Es que estoy viendo que os iba a pasar como a mí. O sea, yo sería el típico que viene con la ilusión de querer probar una bici porque vi este vídeo y llego sin el DNI, sin nada. Evidentemente tienes que dejar certificación de alguna manera de quién eres, que la gente sepa, que la gente de Canyon te tenga identificada, más que nada también por un tema de seguridad en general, no solo por las bicis como tal. Estoy con Sergio. Voy a hacer con él todo el proceso que os hemos comentado antes. Bueno, ¿cuál sería el primer paso? Elegir modelo de bici. Elegir modelo de bici. Exacto. Vale. Vamos a centrarnos en Gravel, como os he comentado. O sea, que vamos a por ello. Dentro de Gravel tenemos las dos opciones que ya conoces, que es la Gravel y la Grise. En tu caso, vamos al rendimiento. O sea, tendremos a la Gravel. Rendimiento, ¿no? Vale, vale. Vamos al rendimiento, chicos. Importante. Y directamente cuando ya la tengamos seleccionada, pasamos directamente a... Vale, perfecto. Para tomarte medidas. Bueno, pues si os parece bien, chicos, vamos a elegir este modelo que nos ha comentado Sergio. Y vamos a por el segundo paso. Vamos a ver cuál es mi medida de verdad. Es que había mucha duda, Sergio. En plan de... No, Pablo, eres una S, ¿no? No, eres una M. Pues ahora somos menos. Hubo hasta cambio de bici inicial. Pero la verdad que yo ahora mismo tengo la Ultimate en talla M y voy encantado de la vida. Genial. Pues ahora la demuestro en la Gravel para ser igual. Vamos para ahí. Vamos para ahí. Ah, porque puede cambiar la talla de... Puede ser, exacto. Dependiendo del modelo de bicicleta, podemos tener una talla u otra. No suele haber mucha desviación o mucha variación, pero puede ser el caso. Importante esto, ¿eh, chicos? O sea, no porque lleves una M en carretera vas a llevar una M en Gravel o en cualquier otro modelo de cánimo. O sea, que pasamos por aquí, Sergio nos echa un cable, nos mide y salimos de dudas. Para eso están. ¿Qué voy a grabar yo ahora? Os voy a dejar en manos de John. Tiene fichada la referencia y el estilo. Si está mal grabado, soy yo, ¿eh? Vamos a ver. ¿Me descalzo? Eh, sí. A ver, Ordórica, ¿cuánto mides? A ver, se supone que... Vamos a ver. Un 80, un 81 se supone. Vamos a ver si es verdad o no. ¿Es contra las piernas? Sí, es lo que te va a marcar la longitud de pierna. Vale, perfecto. Yo te sujeto la de arriba y tú la de abajo. ¿Cuánto dices que mides? Se suponía que un 80, un 81. Has encogido. No me jodas. Un 78... ¿De verdad? Sí. Ahí estás justito. Yo... Esto no lo sacamos, ¿eh? Esto está mal, ¿eh? ¿Un 78, de verdad? Está grabado. No, 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 pero es que yo todavía me doy un 80, un 81. Ahora esto no lo saco, ¿eh? Está. Son las zapatillas. Tiene que ir justo, o sea, que subir todo lo que pueda. Lo más que puede ser. Y abajo tenemos 80. ¿De cuadra? No sé. ¿No lo has medido? No, la verdad no. 80. Me pidió Jaime un día, pero no me quedé con el... ¿Salgo ya? Sí. Os lo juro que yo antes medía un 80, pero no sé qué pasó. La edad, el trabajar... Igual es de ir con la cámara tanto que mengua, ¿sabes? Mi madre siempre me dice, Pablo, estírate. Un poco más de yoga. ¿Yoga tengo que hacer? Estirar la espalda. Me lo apunto esto. Sergio, ¿con qué estamos ahora? A ver, ahora vamos a rellenar los datos que hemos cogido directamente para salir de dudas, para ver qué talla es. ¿Si una S, una M? No, a este paso va a ser una S ya, que me enguedo, vamos. Ahí vamos hacia abajo. Chicos, información que os van a pedir. Correo electrónico, lo primero. ¿Por qué? Porque os mandarán toda la información para que tengas las referencias en tu correo, después de haber hecho el test, ¿no? Para eso está Sergio aquí currando y echándonos un cable con todo esto, ¿no? Exacto. Más o menos es así, ¿no? Así vamos. Vale. Modelo grave. Modelo grave. Familia. Familia Krell. Vale. Y aquí elegimos el modelo concreto. En tu caso vamos a probar un SLX8 con XS. ¿Te parece bien? Me parece correctísimo. La S, chicos, la S. Madre mía. Yo no estaba ya tan contento con la M. Aquí no hay fallo, la S. La S. Pues nada. Depende del modelo, ¿eh? Importante, depende del modelo. Puede que en Ultimate seas M y que en la Gray seas S. Eso es. Que probablemente será lo correcto. Y no es lo mismo, como os decía antes, para un modelo de carretera que para uno de gravel. O sea que vamos a probar. Ojito, ¿eh? Perfecto, Pablo. Aquí te la tenemos. Talla S. Súper bonita, tío. Qué ganas de probar, ¿eh? Tenemos ya la altura y todo del sillón. Tenemos ya la altura tomada con la medida que hemos cogido de 80 centímetros. Ahora te lo ajustamos. En tu caso son 71 y medio. Lo dejamos todo listo y a rodar con ella. Voy a ir así como tal, como me veis. Voy a poner el casco, voy a salir por aquí por la calle para probarla por si acaso, ¿no? Sí. Lo que esté rápido y de 15-20 minutos es suficiente. Y así ha funcionado. Exacto. Bueno, no voy a hacer 10 minutos ahora, ¿eh? Voy a subir para arriba y para abajo y ya está. Me cambio de ropa y salimos a probarla de verdad. Pero el DNI no vaya a ser que se escape con la bici, ¿eh? Sí, sí, que nunca se sabe, ¿eh? Que nunca se sabe. Importante, aunque vaya a ir así con ropa de calle a hacer el test, aunque vaya a ser dos minutos, literalmente. Sí, sí. Casco, ¿no, John? Ya está. Vengo ahora. Vaya pintas que llego, ¿eh? Bueno, tiene que el DNI por aquí. Vuelvo ahora, ¿eh? No os preocupéis. Bonita, bonita, ¿eh? A ver qué tal. Llega la hora de la verdad, chicos. La verdad que muy bien, ¿eh? Tengo ganas de probarla ahora de verdad. Vamos. Acepta, genial, ¿eh? Ya es. Ya es. Ya es. Ya es. Ya es. Pero nada, la verdad que genial, 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 genial. Así que nada, nos cambiamos y salimos a probarla de verdad hasta ahora, ¿no? Chicos, algo que tenéis que tener claro es que este test es simplemente esto lo que habéis visto. Venís, probáis la bici un poco, os toman la talla, la altura, y es un test rápido de 10-15 minutillos. Yo ahora tengo la suerte de, oye, me picaba el gozanillo de probar una bici de gravel y voy a poder salir un ratito largo con la gente de Canyon, conocernos más, hacer otro vídeo, que veréis también en el canal, y disfrutar un poco la experiencia. ¿Qué pasa? Que si hacéis este test y os gusta la bici, tenéis dos opciones. Número uno, que os la manden a casa, como es el caso que habéis visto ya en mi canal, os dejo por aquí el vídeo de nuevo para que le echéis un vistazo. O el New Bike Day, que es una experiencia que está chulísima. Eliges la bici que te quieres quedar, vienes aquí un día con cita previa con Sergio, y os van a enseñar todo y explicar todo al detalle como vais a ver a continuación. O sea que, acompañadme. Me han convencido el test que he hecho. He hablado con Sergio, he quedado con él en el Canyon Factory Service. Aquí estoy Sergio, quiero mi bici. Claro, bueno, vamos a por ello. Lo primero que haremos sería pasar por la cabina. Y aquí tenemos tu nueva bici, Pablo. ¡Fua! ¡Eh, detallitos, eh! ¡Fua, qué chulo! Y lo que haremos contigo en este New Bike Day, contigo y con cualquier cliente, la verdad, sería directamente la explicación de la bicicleta. Estaremos una hora contigo, en la cual te explicaremos la bicicleta en cuanto a características técnicas, especificaciones, y te ayudaríamos en cualquier duda o pregunta que tú puedas tener de cara al uso, de cara al mantenimiento, de cara a la disposición de la bicicleta en general, ¿vale? ¿Dudas y tontas que se me ocurre? ¿La bici tiene garantía como tal? Por supuesto, la bicicleta, al igual que cualquier producto que compres en Canyon, tiene seis años de garantía en cualquier componente fabricado directamente por Canyon. En este caso sería el cuadro y la horquilla, además del cockpit y la tija, y el resto de componentes la que te facilita el propio fabricante, que son tres años. La verdad es que aquí tenéis una oportunidad de oro. Ya se rompe esa barrera de lo físico, ¿no? De que Canyon se quedará solo en online, podéis venir aquí a Tres Cantos, vivir esta experiencia con Sergio y con todo el grupo de Canyon, os van a tratar de 10. Estar muy atentos a las redes sociales, porque empezará a haber eventos aquí muy pronto, o sea que, como os dijo John, si queréis que organicemos algo, un meet and greet, una salida a lo largo del año, dejadlo en comentarios, que nos lo manifiesten, ¿no? Y esta es vuestra casa, como decía John al principio del vídeo. Me estoy sumando a la fiebre del gravel. Quiero probar también el gravel, quiero experimentar, quiero saber lo que es. Así que nada, vamos a prepararnos, vamos a coger las cosas, y nos vamos a probar, como os digo, la bici de gravel. Como hay que hacer, ¿sabes? Cada disfrutar de la experiencia. Me tomo mis geles, mis cositas. Luego si quieres vamos al bike. No, no, nos vamos. Tú marcas, yo no sé si no quiero ir para arriba o para abajo. Siempre para arriba. Siempre para arriba. Pues ya está. John, nos vemos pronto. Hasta luego. Chao. ¿Cómo ha ido? Qué duro, ¿eh? Tengo las manos. Duele bien, pero gracias, sí. Así buena rutina. Jaime, vaya trampas, ¿eh? Sí, vaya trampas. Va a salir a una y media, dos. No, ya lo veréis. Vale, ya lo habréis visto. Muy bien. No, no, pero guay, guay, guay. Mola, mola, mola. Chicos, he estado haciendo el test de la Gravel. Podéis verlo en el videoblog que os dejo por aquí arriba. Y ahora vamos a ver otra parte muy especial que no habéis visto antes. Esto hay que hacerlo después del test. Bueno, ya estamos por aquí. Zona de taller. Estoy con Jorge, responsable del servicio técnico de aquí de Canyon Iberia, en Tres Cantos. Bueno, Jorge, ¿qué es lo que se pueden encontrar un poco los usuarios como yo que tengan una Canyon aquí? Bueno, al final nosotros, esto ya son los en las entrañas de la empresa. Este es nuestro taller. Este taller, como podéis ver un poco por encima, es un taller muy profesional, muy centrado en nuestras bicicletas, porque al final, como marca Canyon, somos taller exclusivo para la marca. ¿Qué ganamos con eso? Somos súper especialistas en lo que hacemos, conocemos muy bien nuestro producto y las reparaciones siempre son con todos los recambios originales, trabajando con los proveedores de las primeras marcas que trabajamos, con Fox, con RockShox y demás. Chicos, pues situación real. Yo acabo de llegar, de hacer el test con la Canyon de Gravel, como habéis visto, y me encuentro ya aquí en el taller, pues si tuviera alguna duda, alguna incidencia de aponte con el cambio, los pedales, incluso un pinchazo, no tan simple como eso. Sí, aquí como conocemos la marca y somos el taller especialista de Canyon, sabríamos seguramente dónde tienes el problema, lo solucionaríamos y también lo que más hacemos y recomendamos a los clientes son el tema de las revisiones anuales, que es súper importante que al final son productos que tienen un valor económico que merece la pena mantenerlos. Esa pequeña inversión para asegurarte, ¿no? A lo mejor... Al final piensa que con pequeñas revisiones, pequeños cambios de piezas de desgaste sobre todo, y teniéndola al día de engrases, limpieza y demás, vas a alargar la vida del producto un montón. Pues ya sabéis, este es vuestro sitio, chicos.